Muy bien, 9 de la mañana, 11 minutos. Si no me equivoco, estamos en contacto con Valeria Aguido, con quien vamos a hablar sobre una importante capacitación que está organizando la Cámara Empresaria de Tandil, un curso que es introductorio al comercio exterior. Ante todo, Valeria, gracias por hablar con la radio, con el canal de DECO. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Valeria. ¿De qué se trata y a quién va orientado este curso? El curso es organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y suma a distintas entidades subnacionales, cámaras, municipios, entidades que puedan amplificar un poco la llegada y el alcance de la propuesta. Va destinado a emprendedores y pymes que quieran interiorizarse en este nuevo canal de comercialización, empezar a explorar un poco los primeros pasos para empezar a desarrollar herramientas concretas y formalizar esta posibilidad de venta. Correcto. ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Cómo está organizado justamente el dictado? Para inscribirse tienen que realizarlo a través de un link que está disponible tanto en las redes sociales de la Cámara como en la web. También se puede poner en contacto con nosotros que se lo facilitamos. Ingresan allí, se inscriben y a partir del 30 de agosto semanalmente es un encuentro de dos horas de manera virtual durante dos meses y al finalizar el mismo con una asistencia del 75% y realización de algunas actividades se entrega la certificación del Ministerio como constancia de haber participado en la actividad. Valeria, me imagino que habrá, escuchando empresarios de pymes o de empresas más grandes que dirán, bueno, pero a ver, pensar en comercio exterior es demasiado para mi empresa. ¿Está bien pensar así o ustedes a partir de este curso de alguna manera amplían los horizontes, digamos, en este sentido? Yo creo que es una decisión que requiere pensar en un mediano y largo plazo. Entonces tal vez no sea algo que puedan concretar antes de fin de año, en algunos casos, otros estarán, digamos, ya más decididos en ese camino. Y me parece que es una alternativa comercial importante, más en algunas coyunturas específicas, pero también como una posibilidad de crecimiento y de potenciar la innovación en los procesos productivos de cada pymes. Más hoy en día, cuando en Tandil se está avanzando en la pronta apertura de la aduana, contamos con una agencia de comercio internacional que viene organizándose para potenciar y, digamos, brindar mayores servicios a quienes puedan y quieran, comercializar hacia países del resto del mundo. Así que me parece que es una alternativa que está, digamos, consolidándose a nivel local para todos quienes quieran aventurarse, empezar a explorar ese camino, y para quienes sientan curiosidad al menos, ¿no? Para, digamos, desarmar esos fantasmas que a veces lo presentan como una alternativa inalcanzable. Correcto. Y una actividad que, bueno, seguramente se enmarca en lo que tiene que ver con los 99 años de la Cámara Empresaria, camino a los 100 años, y, bueno, esta acción conjunta con el Ministerio, digamos, que son dos instituciones que se dan la mano para, de alguna manera, acompañar a este crecimiento, a esta proyección de los empresarios, ¿no? Sí, así es. La capacitación va a estar dada por especialistas, gente que permanentemente está, digamos, y desde hace años se aboca a brindar estas herramientas, y la Cámara lo considera como un eje fundamental para seguir desarrollando y enriqueciendo como servicio para, no solo para las empresas asociadas a la Cámara, sino para toda la comunidad sandilense. Correcto. Los invitamos a todos a participar. Es gratuita la actividad, así que vale la pena dedicarle unas horas semanales a un proyecto que puede crecer y mucho. Sí, claro, y que puede cambiar la historia de una empresa, por cierto. Puede cambiar la dirección de una empresa, por más que sea una pyme. Recordanos, primero, yo le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Valeria Guido, referente de este curso introductorio a comercio exterior que se va a realizar desde la Cámara Empresaria. Recordá, los que quieran inscribirse, bueno, encuentran el link, dijiste, en redes sociales de la Cámara Empresaria. Es la forma más fácil para inscribirse en esta actividad, que es gratuita. Exacto. Si no, pueden contactarse con nosotros acá en la Cámara o bien acceder a la web para encontrar el link de acceso, que es a través del portal argentina.gov.ar. y, bueno, el 30 ya estaría dando comienzo durante dos meses. Así que, bienvenido. Valeria Guido, muchas gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día.